¡Hola chicos! Sean bienvenidos a esta nueva serie, primer episodio Ya tenía muchas ganas de hacer una serie de Pokémon Y qué mejor que con una serie improvisada, como todas las que hago No, la verdad no, este no es tan improvisado De hecho, llevo planeándola desde hace ya bastante tiempo Y me alegra por fin poder empezarla el día de hoy Hoy lunes por ustedes, para mi domingo Bueno chicos, en sí, esta no es una serie como las que normalmente hago Tipo lo que, con un reto como tal Aunque en sí sí es un desafío Pero no es tanto así Básicamente vamos a tratar de completar el juego al 100% Todo, todo, todo Probablemente esta serie vaya a ser una de las más largas que haga en el canal Porque tengo pensado completar el juego al 100% A ver, no prometo nada, pero lo voy a intentar Aparte que esta serie puede servir de ayuda para mucha gente Que a lo mejor está queriendo empezar con un juego de Pokémon O requiere ayuda, no sé, quién sabe O sea, ver una guía 2021 de un juego de Pokémon Yo digo que estaría genial, ¿no? Para ellos Pero bueno, vamos a empezar chicos Vamos porque ya me tardé un montón haciendo la introducción, ¿no manches? Por cierto, la room en la que estoy haciendo esta serie Es la misma donde hice el speedrun de Pokémon Rojo Que jugamos en directo Así que, wow, 5 horas y nos pasamos el juego completo Pero bueno, después lo intentaremos otra vez Ahí te vamos a hacer partida nueva Ok, la explicación de los botones Movernos Apretamos A Y el start Que, bueno, yo estoy jugando con teclas Así que tampoco es que sirve mucho Está el menú Select cambiar objeto O el objeto que seleccionamos Estás a punto de sumergirte en un mundo lleno de aventuras De las que vas a ser protagonista Habla con la gente y curiosea todo lo que te llama la atención Estés donde estés Consigue información y pistas de todo lo que te rodee Durante el largo camino tendrás que ayudar a gente Enfrentarte a desafíos y resolver misterios Te cruzarás con rivales y criaturas salvajes Que querrán luchar contigo Pero ánimo, tú puedes Recuerda, habla con todo el mundo Tres ideas como persona Y ese es tu principal objetivo O sea, no atrapar Pokémon No ganar la liga, no Tenemos que ser buenas personas, amigos Pulsa el botón ahí y comienza la aventura Ok, empecemos Empecemos con esto Espero que les guste cómo se ve el juego Según les puse un filtro para que se vea bonito Yo digo que se vea bonito Espero A ver Hola, este es el mundo Es Pokémon Me llamo Oak Pero la gente me llama Profesor Oak Digo, Profesor Pokémon En este mundo habitan unas returas llamadas Pokémon Para algunos los Pokémon son mascotas Pero otros los usan para pelear En cuanto a mí Estudia los Pokémon como profesión Me voy a atrever mucho Pero haré mi mejor esfuerzo Bueno, cuéntame algo de ti Ok, ¿qué te cuento, amigo? Llevo casi 5 años en YouTube ¿Qué pro? Muy feliz con estos 5 años En diciembre se cumplen Primero dime cómo te llamas Bueno, me voy a llamar Alex Minúsculas es con el CL que tengo acá Ok, perfecto No quiero perder mucho tiempo tampoco Pero vamos a perder mucho tiempo De hecho Vamos a explorar cada rincón Vamos a hablar con todos los NPCs De todo el juego, amigos Así que Voy a tratar pues eso De Pues se ha completado 100% O sea, pues Y hay que probar Este es mi nieto Ha sido tu rival Desde que eras pequeño ¿Podría decirme cómo se llama? Eh, vamos a ponerle azul O no ¿Le ponemos azul? Es que uno le puede poner el nombre que quiera Se llama Secuace Vamos a poner Secuace Secuace Vamos a ponerle Ok, es un amigo también Secuace No sé, nunca le he puesto Secuace A un rival Así que Hoy es el día, amigos Secuace Con Z Ok Ahí está Secuace Perfecto Sí El Secuace Ah, sí, ¿verdad? Se llamaba Secuace Qué asco de nombre Dio, ¿qué? No es cierto Alex Tu propia leyenda Pokémon Está a punto de comenzar Te espero un mundo de sueños Y aventuras con los Pokémon Adelante Como digo Espero Tu persona Que a lo mejor Quieres empezar en esto de Pokémon Y no sabe nada Espero que estos videos Te puedan ayudar Y los que estén aquí Nomás por medio de entretenimiento Pues, hola, amigos Vamos a primero Conseguir la poción de aquí A ver Sacar Se pone una poción acá Que nos va a ayudar más adelante Porque el combate con el rival Está feo A ver Tampoco es una guía O sea, si es una guía Porque puedes seguir Aquí conmigo Paso a paso Voy a tratar de completar la Pokédex Hacer todas las misiones secundarias Entre comillas No es que hay una lista De misiones secundarias Pero hay muchas cosas Que hacer aparte De la historia principal ¿No? Entonces Yay, qué problema No sé a qué quería llegar La verdad Pero bueno El caso es que Voy a jugar normal Y ya está Tampoco va a ser Una guía tipo estratégica Como tal Es más bien como una guía Para principiantes Yo digo que así estaría bien Bueno A ver En fin Todos los niños se van de casa Algún día Así es la vida Ah, nuestro vecino El profesor Oh, quería verte Ya vete por favor Ya me voy Mamá Porque me echaron de la casa Esta es mi casa Y acá está El profesor Oh, pero ¿Sabes que tengo que salir primero? Ahora me dejas leer Qué curioso Ah Eh, mira, mira Oh, qué dice aquí Pista de entrenador Pulsa Start Para abrir el menú Wow Hola Es básico leer Lo que pone en los carteles ¿No te parece? Eh, sí De hecho Mira, ya ¿Qué es eso? Polo paleta Un lienzo en blanco De tu viaje Oh, qué ventas palabras Porque pues apenas empezamos Y pueden pasar muchas cosas Amigos Aquí empieza nuestra aventura A ver ¿Qué pasa? Pues eso Oh Hola Ah Cuidado En la hierba Viven Pokémon salvajes Necesitas a tu propio Pokémon Como protección Vende conmigo Anda Ok Nos vamos a su labaratorio amigos Oh, Dios mío Eh Aparte de la jota Estuve haciendo unas imágenes Que salen a un lado De aquí de la pantalla Donde viene como información De los Pokémon Que aparecen en la zona Siento yo que es algo útil Para la gente Que va empezando Aparte de Para principiantes Para alguien que quiera Atrapar todos los Pokémon O completar las Pokédex Que es algo que vamos a hacer Pues siento que Viene bastante bien Así que ya Ah, bueno Estoy a tu de esperar Ah Ok Ah, ese cual Déjame pensar Ah, sí Te pide que vinieras a esperar Alex, toma Aquí hay tres Pokémon Bien Están dentro de las Pokéballs Cuando yo era joven Era un buen entrenador De Pokémon Pero ahora solo me quedan tres Te daré uno ¿Cuál quieres? Oh Oye, abuelo ¿Yo qué? Tranquilo Secuestraré otro a ti Wow Es que O sea, amigo Te dijo que más tarde Porque vienes cuando Es mi momento Tenemos tres iniciales Ok El de planta El de agua Y el de fuego Yo quiero hacer esta serie Con modo hardcore O sea, con el más difícil El que vamos a ir por Charmander Charmander es el inicial favorito De todos en canto La gran mayoría Incluyéndome Pero es cierto que Si eliges a Charmander Pues está más complicada La historia Pero igual no importa O sea, aquí estamos Para Para batallar, ¿no? En lo que cabe En lo que cabe A ver Ok, vamos a ponerle mote Siempre a mis iniciales Le pongo plumón Así que No, amigos No hay acentos Bueno, no importa Plumón Ajá Perfecto Ya tenemos a nuestra inicial Y el secuaz Como es bien gacho Elige el Pokémon Que tiene ventaja sobre el mío Pero igual ahorita no hay problema Porque No tiene ataques por Stab Ok, espera Alex Probemos a nuestros Pokémon Adelante, luchemos Ok, vamos a pelear Para eso es la poción Porque este combate Como es muy No, tira de suerte Pero De repente te puede hacer Un crítico o algo así Pues Mejor no nos arriesgamos Ah Pero bueno Qué impaciente es este chico Alex, no te asustes Tú nunca has participado En un combate Pokémon, ¿no? En ellos Se enfrentan a entrenadores Con sus Pokémon Y gana el entrenador Consigue debilitar A los Pokémon de su rival Reduciendo sus PS a 0 Ok Bueno No me enrollo más Lo mejor será que luches Y aprendes poco en la práctica Venga Que no te caiga Ok Que no te caiga Y bueno Salen un montón de diálogos Y exploramos aquí Estas cosas Pero La verdad Ahorita mismo Nada más estás a atacar Y ya está La clave está en causar daño Oh Ok Látigo me baja la defensa Que puede ser un problema Si me hace eso Y luego me hace un crítico Y luego lloro No puede ser A ver Placaje Es que Soy Nostradamus Amigos A ver Arañazo Es que Por eso Yo ya sé Cómo soy en la vida Y por eso mismo Quiero ir por la posión Porque sabía que iba a pasar Algo tonto Como que me haga un crítico Es fundamental que hagas Por conocer bien a tus Pokémon Esta es la lista De tus Pokémon Alex Ábrela para ver Qué habilidades y movimientos tienen También te servirá Para usar objetos Sobre los Pokémon que quieras Es lo que iba a hacer Pero pues me interrumpiste amigo Ok No pierdas de vista Los peces de tu Pokémon Si llegan a ser O se debilitará Wow A ver si nada más es crítico Dile algo a tu nieto Por favor Que me está jodiendo Ok Luchar arañazo Ok No puede fallar Tiene el 100% esa cosa Ok Bien 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 Ya ya le gané Perfecto El medio cable de los audífonos Todo en el control Acá Perfecto Le ganamos Y subimos de nivel Oh Wow Que prueba amigos Ok Listo Sencillo De momento Ya le ganamos al Secuaz Y como le gané Se guardó su canal Automáticamente de YouTube Así que bueno Lo siento amigo Si vences ganas dinero Y tus Pokémon experiencia Lucha con otros entrenadores Para hacerte más fuerte todavía Wow Pues yo quiero hacerme más fuerte Vale Haré luchar a mi Pokémon Para forzarle Alex abuelo Hasta luego Ok Qué bien tomó la derrota ¿No? Ok Ya nos podemos ir de aquí De momento Todo bien Ok Bueno espérate Tengo que ver Si mi Pokémon está Si está curado Mágicamente me lo curaron Qué pros A ver Podemos ir a la casa del Rural Para conseguir un objeto Wow Aquí Por eso nos dicen Que hablamos con todo Alex He oído que has luchado Contra el Secuaz Y le ganaste Bien hecho Me hubiera encantado estar ahí Ah No me da nada Ah Pues quedé Pensé que me daba el mapa No Se hace que me lo da después Ok Vámonos Tenemos que irnos para arriba A nuestro viaje Pokémon Ruta 1 De momento no tenemos Pokémon Digo Pokémon ¿De qué? No tenemos Pokéballs Entonces no nos sirve nada Intentar atrapar De momento Pero no serviría bien Levelear De momento De momento Porque hay un combate Difícil más tarde Y mejor estar leveleado Ok Perfecto Listo Aquí pueden salir Dos Pokémon de Shock Como les digo Voy a poner una imagen Me estaré un poco Haciéndola Pero quería que quedara Más o menos decente Para Para que se vea ahí Bonito En la pantalla No solamente Que se vea gameplay Sino que también Se vean Información Y cosas así Relevantes De la ruta Y tal Ok Plate y nivel 3 Este me sirve mucho Para subir de nivel Ok Perfecto Ok Arañazo Perfecto Ah y como les digo Pues voy a tratar De subir la serie diario Porque en si Va a ser un Como es lo que O sea Como digo Va a ser una serie larga Entonces Si hago episodio Cada dos días Siento que nunca va a acabar Siento que voy a estar Todo el año Subiéndole Y pues tampoco es plan así Y también los videos Van a ser un poquito largos Para abarcar un poco Pues el juego No No estancarnos Acá Digamos Podría ser 10 minutos Y luego nada más estoy aquí Pues como que no Vino para que Valga la pena Que vean el video Así que Espero que les guste chicos Yo como siempre Recomiendo Que Bueno Es que yo siempre hago esto O sea Cuando estoy haciendo cualquier cosa Pongo un video Para más que nada Escucharlo Pero bueno Pues igual si ustedes No tienen nada que hacer Si están viendo el video Pues pueden verme aquí Hola amigos No con cámara Porque no tengo la cámara Pero pueden ver el gameplay Y si no Pues pueden escucharme Nomás Y ya está Con eso Me basta y sobra Amigos Con eso Porque yo lo hago Les digo Y de hecho así pasé mucho tiempo De la De la prepa y de la universidad O sea Que nos cuidamos Cuando no tenía Bueno estaba haciendo tarea Pero como que Podía escuchar música O podía escuchar O ver vidas Entonces yo ponía los vidas A reproducirse Y los escuchaba Mientras hacía la tarea Y así pasaba muy rápido el tiempo Me distraí un poco Eso sí Pero bueno A ver Tenemos que ir para acá De hecho nadie te dice Que tienes que ir para acá Según yo Pero bueno Tenemos que ir a la tienda Oye vienes de Polo Paleta Wow Ah conoces al profesor Oak Tiene correo Se lo puedes llevar Ok me dio un paquete La pregunta es ¿Por qué le llega el paquete Del correo A una tienda De un pueblo O ciudad Que ni hay caso con el pueblo O sea bueno Bueno vámonos para abajo Ahí está mi perro Ladrando Que perro nunca puede faltar En mis videos amigos Vamos para acá Bueno es que quiero levelear Vamos a levelear un poquito Ah me estoy dando cuenta Que no tengo las animaciones Ya decía yo ¿Por qué se ve tan raro todo? O sea wow O sea yay No me di cuenta A ver opciones Que se quedaron las cosas Como las tenía De la partida pasada Ah Ahí está sí Yo digo que con nivel 9 Estamos más que bien Para luego Porque tenemos un combate Importante más tarde Entonces lo quiero hacer En este video de hecho Hola profesor Tengo correo Uh Alex ¿Cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho Wow Pues nada más llevamos ¿Cuánto? 10 minutos juntos Bueno Ok ¿Tienes algo para mí? Ok Sí le entregué el correo ¿Qué era? ¿Era la Pokédex? Ah no Pokeballs Es Pokeballs Que bien cargados Gracias Abuelo Wow So ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué decías? Wow Ah sí Que ya pedíos un favor Ok En la mesa hay un invento mío La Pokédex Registra automáticamente Datos sobre los Pokémon Que vayáis viendo O capturando Es una Tecno enciclopedia Alex Secuaz Tomad las Pokédex Ok Nos la da Wow Obtuvo la Pokédex De manos del profesor Oak Como digo Quiero completar esta Pokédex Nunca he completado la Pokédex De este juego De Rojo Fuego Así que lo intentaré Además de que a la par De que estoy jugando yo Rojo Fuego Voy a estar jugando Fuera de cámara Verde Hoja Para luego hacer intercambio De los Pokémon Que son exclusivos De la versión Verde Hoja Así completar la Pokédex Para capturar Hay que lanzarle una Pokédex Pero esto no siempre funciona Un Pokémon sano Podría huir También cuenta la suerte Wow Ya valió Quería ser una guía De todos los Pokémon del mundo Era mi sueño Pero ya soy muy viejo Y no puedo hacerlo Por eso quiero que vosotros Hagáis realidad ese sueño Adelante Y en su búsqueda Seré una gran proeza En la historia de los Pokémon No te preocupes abuelo Déjalo en mis manos Alex Que quede claro Que no te necesito Le pediré a mi hermana Su mapa Y le diré Que no te dé ninguno a ti Jajaja Que malvado Pero igual me lo da Así que Ok Vamos a ir por el mapa Ahora si es que Era en este momento En el que le teníamos Que hablar a la hermana Para que nos diera el mapa Hola Te encargo algo el abuelo Toma Esto te ayudará Ok El mapita de Dahlia Yo pensé que se llamaba Dahlia Tengo una amiga Que se llama Dahlia Que pro Mira Rojo es tan Tan Pro Bueno No sé si decir pro Porque Tena mal Porque Es el único que no se despide De su mamá O sea Ok O sea En todos los juegos Mínimo hay una Conversación O algo En el que se despide De su mamá Pero aquí no De hecho No es obligatorio Hablar con la mamá Más que si te quieres Cuidar Y eso se me hace malo Y a lo mejor Me hubiera curado Pero bueno Vamos a hacer Arañazo Ok Vamos a hacer La primera captura Amigos Voy a poner Motes A los Pokémon Pero Bueno No sé Es que no sé Porque A ver Vamos a intentar Capar lo primero Mochila Ok Pokébal No aquí no Pokébal Ok perfecto Es que solo voy a usar Unos cuantos Los demás van a hacer Nada más Para completar La Pokédex Entonces No sé No sé Si poner los motes Tal vez ponga motes A algunos en específico Tal vez No sé Por ejemplo El Ratatano Ok Ratatano No no Vamos Pichizal Yo estoy seguro Que sale por aquí Mira ahí está Pichy Ok A este lo vamos a atrapar Ok Ok Se me va a morir Mi plumón Ok Arañazo Ok Mira Si se ven las animaciones Que parás Es que no me había dado cuenta Perdónenme Ok Pokébal Y entre ellas Son dos Pokémon En esta ruta Así que ya la tenemos Completa Perfecto Ok Uno Bueno si se atrapa Tres Ahí está Listo Ok Pichy Mira de momento Las estoy ocupando Para la Pokédex Pero En la ruta de al lado Hay un Pokémon Que quiero meter al equipo Por el momento Así que A ese si le pondré Motel Ok 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 Vámonos También aproveché Para levelear un poco Soy nivel 9 Yo digo que está bien Pero Voy a comprar unas pociones Probablemente Como no es un Nuzloc Pues puedo comprar pociones Tampoco voy a abusar Pero Pues mínimo Porque Por si acaso No sé Por las ¿Cómo se dice? Por si las moscas Ok Misión cumplida Que parás Ok Vuelve siempre que quieras Hola señor Puedes usar ese PC De la esquina Me lo dijo la recepcionista Es muy amable Ok Aquí podemos guardar Los Pokémon Cuando se nos llenan Los seis espacios Que podemos tener de Pokémon Hay otro Pokémon En todas las ciudades Y todos son gratuitos Guau Se imaginan que cubrarán Por favor Los otros Pokémon Cuidan a tus Pokémon heridos O debilitados El primer piso De momento no lo podemos usar Así que Así lo dejamos Quiero hablar con todos Para ver si me dicen Algo interesante ¿Quieres saber algo Sobre los Pokémon Tipo Oruga de Pokémon? Caterpie no tiene veneno Pero Widdles sí Cuidado con su picotazo venenoso Ese es un problema De hecho Un problemoso Luego te envenena Y te arruina tu Spears ¿Qué estás haciendo? Bye Mira voy a comprar Eh No No tantas tampoco A ver Seis Está bien Ok Pociones Vamos a comprar Cuatro Ok Y me completo Un antídoto O dos Por si acaso Ok Y uno De momento No hay nada Que me pueda paralizar Un Pikachu Si acaso Pero Bueno a ver Vamos a ver ¿Qué dicen estos tipos? Yo tengo algunas pociones Nunca sabes cuándo Pueden necesitarlas Tus Pokémon Y tu niña Niña de las colitas O bueno Esas cosas del pelo En esta tienda Venden muchos antídotos Creo O sea amiga Habla con el dependiente Por favor Ok Vamos para acá Hay una casita Es que Quiero explorar todo amigos Lo siento mucho Mira es la escolita Estoy intentando memorizar Todos mis apuntes A ver Quiero ver Quiero ver tus apuntes A ver que pone el cuaderno Primera página Los Pokéballs son para atrapar A los Pokémon Puedes llevar hasta 6 Pokémon Los entrenadores son la gente Que entrena y hace pelea A sus Pokémon Paso a la siguiente página Segunda página Un Pokémon sano No es tan fácil de atrapar Ah Oye Si lo leí bien Conviene debilitarlo primero Los venenos Las quemaduras Y otros daños Son muy efectivos También ayuda a bajar Las estadísticas O eso No sé Es una teoría que tengo Pero me ha servido Tercera página Los entrenadores Pokémon Luchan contra otros En combates Pokémon Lo cierto es que la victoria Tiene un sabor muy dulce En los gimnasios Siempre se están librando Combates Pokémon Cuarta página El objetivo de los entrenadores Es derrotar A los 8 mejores líderes De gimnasio Mejores Si lo consigues Podrías desafiar Al alto mando En la liga Pokémon Oye No me den mis apuntes Ay perdón Hola Uoh A ver ¿Qué es esto? Llegas Pokémon Entonces tú tienes Pokémon Es genial poder llevar Y usar los Pokémon En cualquier momento Y lugar Wow De hecho acá hay un objeto Espérense Si nos vamos por aquí Acá hay un objeto Es que se me hace Que es una poción Mmm Bueno me está bien Si no Bueno no Pues compré pociones Bye Bueno no importa Se me hace que tengo 6 Ok Perfecto Me pongo nervioso Porque quiero correr Y no puedo Y estoy spameando el botón Ah Ok Aquí quiero atrapar Un Pokémon Que sale Ok Es un Mankey Que nos va a servir mucho Para el primer gimnasio Wow Ok Hay que ser previsor Por favor Ahora también no lo quiero Pero voy a levelear Vamos Pokémon Ahí está Mankey Perfecto Ok Este es el Pokémon Que quiero Nos va a servir mucho Ok Eh Arañazo Cuidado porque Ya estoy a nivel 10 Ok Perfecto Malicioso Me baja la defensa Pero da igual Porque se me hace Que se va a atrapar A la primera Van a ver Ok Ok vale Y a este si le ponemos Mote Hay que buscar Hay que buscar un mote Un mote Espérate Le he cagado amigos Perdón Perdón Ahí está Listo Es que abrí Una ventana Y luego se paraliza todo O sea que pro Ok Perfecto Ah Registrado en el Pokédex El Mankey Ok ¿Quieres ponerle mote? Sí quiero Ok ¿A qué le ponemos amigos? Vamos a ponerle Fair Faircat Ok F F Fair Faircat Fue el primero que me salió Acá en la En la encuesta Que les puse Gracias a todos Por votar Y gracias por votar Rojo fuego Porque que flojera Jugar el El rojo normal Que si lo iba a jugar De hecho Si ganara Si hubiera ganado La encuesta Hasta eso Nada más porque Se puede conseguir A mí con un glitch Y me hubiera gustado Hacer ese glitch Al mejor igual Lo hago después Pero Pues bueno Será para otra ocasión Que arañazo Oh dios Apenitas Bueno Lleva Lleva El camión De los tamales Como dos horas Afuera Con el altavoz O sea Joder Ya que se vaya Por favor Parece que no se ve Pero pues sí A ver El Firro Ok Listo El Pokémon Es Firro Ok Se hace que era el último Pokémon Que me faltaba de aquí De momento Porque no puedo Pues atrapar a los que estén En el agua ¿Verdad? Ok Esto no lo voy a poner mate Lo siento Vamos a acudir Y probablemente Levelé un poco No sé si levelía Amigos De hecho Tengo la curiosidad De ver Qué naturaleza Tiene mi Pokémon Y voy a poner A Fer de primeras Ok Cambio A ver Datos 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 A ver Activa La verdad es que No me sé de memoria Qué hace cada Naturaleza Qué sube Qué baja Para los nuevos Cada naturaleza Sube o baja Una estadística Del Pokémon Puedes subir el ataque Pero a lo mejor Baja la defensa O subir la velocidad Y bajar el ataque especial Por ejemplo Pero en este caso No sé qué hacer Activa La verdad Podría buscarlo Pero mejor Se los pongo En un texto Ya en edición A ver Qué tiene este Modesta Me salió malo Me salió malo Fer Me salió al revés Esta sube El ataque especial Y manqués físico A lo mejor Después atrapamos otro Ya que estamos aquí Vamos a levelear un poco A nuestro Fercat Que está a nivel 3 Por cierto Este Fercat Es otro Fercat Porque me salió malo El otro Entonces lo cambié Qué pro Lo bueno Ventajas De no ser un Nuzlocke O sea Qué pro Yay Ok 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 Arañazo Oh Rítico Bueno Fer Empieza súper Pro Tu primer combate Ok Arañazo Es Ah Rítico Lo Fer Qué pro Se hace que Era naturaleza Neutra No estoy muy seguro Pero bueno No es firme Hubiera querido que fuera firme Pero igual No hay problema Bueno amigos Ya terminé Levelear un poco A este Fercat Al manqui Ya está a nivel 7 No es mucho Pero pues se hace que está bien Además de que ya tiene un ataque tipo lucha Para trabajar Que se hace que lo aprendí al 5 O al 6 No estoy muy seguro Tengo memoria asquerosa Si quiere Bueno Vamos a poner a plumón Ok Y aquí tenemos un combate Que no es obligatorio como tal Pero yo sí recomiendo que lo hagan Para la experiencia Más que nada Así que vamos a ver Hola Mi amigo de Secura Es Eh Alex Vas a la liga Pokémon Olvídalo seguro que no tienes ninguna medalla El guardia no te dejará pasar Dime Ya son más fuertes sus Pokémon Pues obvio amigo Estuve aquí como 5 minutos leveleando 10 Más o menos Después del fast forward Eso ayuda mucho La verdad Voy a tratar de no usarlo En cuanto a La serie Porque no me gustaría Andar adelantando Cada rato Nada más lo voy a hacer Fuera de cámara Y ya está Ok Nivel 9 What the fuck ¿Por qué está a nivel 9? ¿Estaba a nivel 9? ¿En serio? El Pidgey Según yo estaba al 7 Vaya Vivía engañada toda mi vida Ok Perfecto Pero se hace que sí tiene El inicial al 9 También ¿No? O ya estoy loco Ok Nivel 11 Plumón Perfecto Ok Tiene Squirtool Hay que tener cuidado Porque ya el Pokémon Del rival ya tiene Un ataque Por stab O sea De su tipo elemental Entonces nos haría mucho daño El inicial Entonces por eso Mejor cambiamos a Faircat Ok Sí Nivel 9 Ok Ok Vamos con malicioso Ok A ver Squirtool Yo digo que está medio pesadito Por su caparazón Entonces el patada Baja va a hacer un poquito Más de daño Porque hace más daño Según tengo entendido Entre más pesado Este Pokémon rival ¿No? Ah pues le hace una basura No hombre Quedé No mames Y arañazo ¿No tú vas a hacer arañazo? Joder Crítico Buena Pero ha hecho un montón De críticos En lo que lo estaba leveleando O sea What the fuck Voy a cambiar Porque no quiero que me lo mate ¿Vas a poner a Plumón? Ok 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 Vamos Plumón No me va a hacer un ataque Tipo agua Porque está menso Ok Listo Arañazo Vamos Vamos Ok Perfecto Buena Buena Le ganamos al rival Y nos va a dar dineros Perfecto Porque tengo que comprar Pokéballs que gasté Atrapando a este Fer Holy shit Si dicen que los entrenadores De la liga son muy fuertes Tengo que buscar una forma De vencerles Deja de perder el tiempo Y muévete Ay perdón Pues tu filtra Que chocó conmigo amigo ¿Qué quieres que te diga? De momento aquí no podemos hacer nada Pero Ok A ver si había algo acá Pero Al parecer no Ok Vámonos Vamos a usar el PC Para dejar los Pokémon Que no voy a usar Ok Si De momento Luego los acomodaré Para que sea bonita Así la caja llena Bueno Ok Si equipo Vamos a dejar a Ratata Ok Ratata aquí Coño Le iba a decir Porque tengo dos espirros Pero no Es que se parece un poco El Por el color Más que nada O sea Wow Son pajaritos Déjenme Ok Si así de momento Voy a aprovechar Y compro Pokéballs Si tengo Mira es que nada Tengo Tengo un poquito de dinero Amigos Ustedes no se gasten El dinero como yo Inviertanlo en la bolsa O algo Ok Tu 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 A ver Ahora tenemos que salir De la ciudad Por el lado norte Aquí saca Ciudad verde El paraíso Del entorno Verde Supongo A ver Y usted que señora Cuidado voy de compra No Cuidado ¿Qué? What? Cuando voy de compra Su ciudad plateada Tomo el sinuoso Camino del bosque verde Wow Hola viejito Lo bien que me siento Tomarme un cafecito O cafelito Wow Me pone las pilas Y esa caja Que llevas ahí Ah si Estás trabajando En tu Pokédex Pues deja que te diga algo Cuando atrapes un Pokémon La Pokédex Actualizará sus datos De forma automática ¿Cómo que no sabes Atrapar Pokémon? Amigo Ya atrapé como Como 5 Pokémon Solo que los dejé En el PC Perdóname Ok A ver De hecho Este tutorial Está mal Porque en sí Lo primero que te dicen Es que un Pokémon saludable Es difícil de atrapar Y lo que hace este viejito Es enseñarle a los jóvenes Que están empezando en Pokémon Que simplemente lanzar la Pokévalilla O sea No es Pokémon GO amigo O sea Por favor En Pokémon GO sí Pero aquí Aquí no Ok Voy a atrapar Sí, sí Y bueno No me dirás que no ha sido ilustrativo Anda Toma Esto es para ti Ok La Pokétele Que básicamente Estos son como tutoriales Así que A ver Ustedes díganme honestamente Alguien que haya jugado el juego ¿Ustedes usaron la Pokétele? Yo solo una vez Por curiosidad O sea No sabía que era Digo Me la dan Y pues WTF ¿Qué es esto? Y pues resultaba que Nada más como Tutoriales y así A mi padre también le gustan Los Pokémon Wow Oh mirad Un Spearrow Wow Es pi Pi Arriba Que pro Que canto más largo ¿No? Inventarse motes Es divertido pero difícil Es más fácil Recuerdar nombres sencillos Como Plumón Wow Espearrow Espirry Wow Que original Yo pensé que Mis nombres Eran chafas Por eso yo no pongo nombres De los Pokémon Así porque Tengo mala imaginación La verdad Pésima Pésima Espérate ¿Qué es esto? Pisas de entrenador Atrapa a los Pokémon Y amplia tu colección Cuanto más tengas Más fácil te será luchar Y en si tienes razón Por los tipos y tal Ok Ruta 2 Oh Aquí están viendo Los Pokémon que podemos atrapar Entre ellos hay dos nuevos Aquí según yo Es Caterpie Y este Widdle Que igual los podemos conseguir En la Ruta que viene Entonces ahorita no hay Que perder tiempo Más que para levelear Obviamente Una Pokébal Pero ahorita no la puedo agarrar Amigos No puede ser Les he fallado Ok amiga Aquí estamos a punto De llegar al Bosque Verde Puede que Rattata Sea pequeño Pero su modisco Es muy potente ¿Tienes alguno? Oh No Ah no Si tengo de hecho ¿Piensas ir al Bosque Verde? Ten cuidado Es un auténtico laberinto ¿Cuánto llevo? 40 minutos De video WTF Amigos Me voy a quedar aquí en la silla Y por el momento Vamos a dejar el primer episodio Por aquí chicos O sea Hubo muchos cortes Y estuve bastante tiempo Leveleando Así que espero que no haya sido Un video demasiado largo En el siguiente Vamos a ir al Bosque Verde Y espero Aparte del Bosque Verde Pues conseguir la primera medalla No sé Estaría interesante A ver que tal nos va Así que espero que les haya gustado chicos Ya sé que esta no es una serie Como la que estoy acostumbrada a subir Pero igual espero que Les entretenga Los que les entretenga Los que les sirva Que les sirva No sé que estoy diciendo Pero bueno Yo me despido Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!